Espera un momento, por favor ¿Tú eres el jardinero, sí? ¿No? Ah, ya, tú vienes por la oferta de empleo Pues bienvenido No Nosotros susurramos porque este es el distrito del ASMR Entiendo, no te preocupes Es más, si puedes hablar susurrando o un tono bajo te agradecería No es que sea prohibido hablar alto, sino que es lo más adecuado para nosotros Tú entenderás, ¿verdad? Gracias por entender Espera yo a que termine unas cosas y ya seguimos hablando, ¿te parece? Bueno Bueno, ahora sí, discúlpame ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Y qué edad tienes? ¿Eres de aquí o vives algo cerca? Ya, entiendo ¿Vives algo lejos, no? Bien Me gustaría saber si conoces algo acerca del ASMR Ya entiendo Bueno, sí, la verdad es que el anuncio decía que era un trabajo muy relajante Porque nuestro distrito se destaca por ser un distrito amable Sí, pero sobre todo ayuda a las personas a relajarse y a reconciliar el sueño Sí, 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 bueno, como sabrás, el cargo que estamos buscando es para ayudar al presidente de la ASMR Se me han olvidado presentarme Yo soy Mol Y soy ahorita el asistente personal del presidente Yo soy el que agiendo todos sus futuros videos Y aparte que soy el que mantiene prácticamente en orden todo sobre este distrito Sí, tu trabajo sería atender, o mejor dicho, recibir en este palacio a los ASMRistas o artistas de la ASMR Sí, ellos son los consejeros del presidente Se reúnen prácticamente, no sé, cada tres días Y se reúnen para conversar acerca sobre los proyectos a futuro sobre este distrito Claro, es un distrito que cada vez va creciendo más Y cada vez hay más ASMRistas Por eso este trabajo es importante Sí ¿Me puedes contar más acerca de tu anterior trabajo? Súper Bueno, eso sí te tengo que contar Claro, si entras a trabajar acá, tienes que saber ciertas cosas de la ASMR Así que tendrías que, no sé, estudiar algo o averiguar Por supuesto, por supuesto, por supuesto Es más, la entrevista final la vas a tener con el presidente Yo solamente soy como un puente Para saber si cuentas con lo que estamos buscando Con ciertos talentos Y ya lo final sería conversar con él A ver si él te acepta Por supuesto, no, él es muy amable, muy cordial Sí, el presidente es muy querido, la verdad Todo el mundo lo quiere Sí Sí, sí Pero entonces me decías que antes también colaborabas en una organización mundial ¿Y qué hacías específicamente? ¿Y trabajabas en horario completo o ciertas horas? Ah, ya, 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 ya Y, bueno ¿Por qué te retiraste de trabajar de allí? ¿Si te iba bien? ¿Qué lástima? ¿Ya estás ahorita? Más o menos ¿Cuánto tiempo llevaste desempleado? Hace poco, la verdad Y cuéntame ¿Por qué te gustaría ingresar a este trabajo? ¿Qué fines buscas? Claro Ya entiendo Bueno, como te digo A medida que estés en este trabajo Se va a convertir en una de tus labores favoritas Porque De verdad No es mucho lo que tienes que hacer Y aparte Los ASMRists son geniales Claro Cuando los empieces a conocer Y te vas a dar cuenta Que Son maravillosos Son muy amistosos Y Siempre quieren colaborar Ah, por supuesto No te preocupes Sí Bueno ¿Qué te parece? Bueno, yo quiero Que te quedes con este trabajo Porque Te noto con las ganas Y de cierto modo Al no conocer este mundo Este distrito de la ASMR Pues Sería bueno que Le echaras ganas Y te volvieras a presentar Sí, mira Te gancho En esta hoja Anotaré Como lo que tienes que investigar Como Las cosas que tienes que saber Para cuando Puedas Y ya sepas que son Te puedas presentar Con el presidente De la ASMR A ver si te quedas con el cargo Ah, por supuesto No te preocupes Te lo voy a anotar aquí Son cosas muy básicas Que él te va a preguntar Seguro Y que te pueden servir Lo más importante Es que tienes que sentir El ASMR Por supuesto Bueno, y será lo siguiente Tienes que tener empatía Claro Claro, claro No te preocupes Yo voy a tratar De ayudarte Lo más posible Para que te quedes con el cargo Sí, no No es nada difícil ¿Verdad? ¿O qué te parece? No Bien Creo que esto es Lo suficiente Y lo básico Para que puedas Ingresar a este trabajo Aparte que yo sé Que te lo puedes quedar La verdad Me caíste Muy, muy bien Deja Mejor lo corto Sí, yo sé Que día Mira Muchas personas Están por este cargo La verdad Pero Siento que tú tienes El perfil Así que por favor Estudia muy bien esto Y en la próxima ocasión Conocerás Al presidente De la ASMR Por supuesto Un gusto conocerte Y muchos éxitos Y suerte Vale Adiós Que estés muy bien Adiós Gracias por ver el video